Y después de mucho tiempo volvemos a los videos relacionados al mundo de los certámenes de belleza, y en esta ocasión la figura central será una señorita que muchos la conocerán de hace mucho tiempo, sobre todo porque su mamá es una política que tres veces intentó convertirse en la primera presidenta del Perú, o sea que pues no le resultó, pero el asunto es que dadas sus inclinaciones políticas y ese peso de tener el apellido del presidente que fue juzgado por la deshumanidad como es Fujimori, hoy en día ya excarcelado, digamos que esa misma cruz la carga también la nieta, Y aunque esto debería centrarse tan solo en lo que fue su participación, de todas maneras tenemos que hablar de la posición política, pues de alguna manera esto también se mezcló, cuando tuvo que responder una pregunta que desató tendencia en redes, ya que ella remarcó que el tema de los concursos de belleza de mujeres debería ser tan solo para mujeres biológicas y no para las llamadas mujeres transgénero, obviamente se tuvieron dos posiciones al respecto, sacaron todo el historial político de la mamá, de su familia en general, y por ello esta señorita vamos a poder agarrarnos varias cosas de ella, Comenzando pues cuando su candidatura a Miss Perú la pre fue señalada como NEPO, baby Y de esta manera vamos a centrar en la figura de Kiara Villanera para lo cual irremediablemente vamos a tener que hablar un poco sobre los padres y su aspecto político porque la nota que nos ha inspirado es la respuesta ante una pregunta polémica que dio Kiara y que tiene mucho que ver con la posición política pues que tiene su madre, Como bien saben ella es hija del que fuera cuestionado presidente Fujimori y ella se ha lanzado ya tres veces todavía sin éxito, si recordamos bien y analizamos rápidamente su anatomía más allá del hecho de que se trata de una descendiente japonesa en casi toda su trayectoria hemos conocido un tanto robusta pero actualmente Keiko ha bajado bastante de peso y está llevando una vida más saludable, donde incluso publica sus dietas, sus rutinas de ejercicios en sus cuentas de redes sociales, En cuanto a su papá Mark Vito, él es americano, me casó con su madre ya hace buen tiempo pero actualmente están separados y en la actualidad se dedica a la vida fitness, lo que sorprendió a todos puesto que desde que llegara a Perú pues se había dedicado un poquito a la cucharita, no se le puede culpar con tanta comida rica y hoy en día incluso creo que hace activaciones en discotecas por lo cual Kiara tiene dos referentes digamos de vida natural, sana, fitness, así que no era mucho de sorprender que eligiera el camino de los concursos de belleza, Ahora como es costumbre pues en los candidatos muchos muestran el lado familiar para tratar de generar empatía con su público y tengo que hacer un especial señalamiento a la posición política de su mamá que digamos que se inclina hacia la derecha radical donde podemos ver que también están estos caballeros ya que eran bastante ligados a la iglesia católica y el movimiento con mis hijos no te metas que alienta pues la familia heteroparental si se puede decir así, es decir que no haya matrimonio de dos personas del mismo sexo y obviamente esto tiene también mucho que ver con la ideología de género y que pues ellos dicen que mujer es mujer biológica y no tiene nada que ver con lo que tú te puedas sentir que tengan es tu mente para lo que se verá hacia el final y es por ello que vamos y ahora sí a un salto a inicios de enero donde Kiara manifestó pues que quería ser parte de una de las franquicias de la organización Miss Perú esto es Miss Perú la pre donde la característica principal es que se reúnen varias señoritas entre 13 y 18 años para participar en distintos certámenes de belleza pero adolescentes y vemos cómo es que aquí la aceptaron la vemos junto a su madre y a la directora de la escuela de modelaje Mónica Chacón poco después en marzo es cuando empieza a darse la edición 2022 del concurso Miss Perú la pre donde otra de las particularidades sería que para esta promoción participaban otros hijos de reconocidos personajes mediáticos como se trata de Tomate Barraza el productor Nilberg Warak y pues la propia Kiara ellas quedaron en el top 20 y ya desde ahí muchos empezaban a señalar de que había cierto nepotismo en esta elección acá se puede ver incluso la lista de las que llegaron entre los 40 primeros puestos y las fotos de las señoritas finalmente llegando a mediados de marzo es que se conoce quienes son las ganadoras que en este caso fueron cuatro de las cuales las tres mencionadas formaron parte de las chicas que se ganaron una corona y una más que era la excepción a la regla dentro del grupo de las chicas de padres conocidos y pues Kiara se emocionó bastante al saber que era una de las ganadoras y es así como empiezan a generarse las controversias sobre las señoritas que pues fueron elegidas por Jessica para que representen a otros reinados esto que voy a comentar ya lo expuse un poco con más detalle en otros vídeos que te invito a ver que puedes buscar con el nombre de Miss Perú acá dice que salen denuncias de favoritismo tras coronación de las señoritas otra de las cosas que llamó la atención fue que en una transmisión Kiara se alteró un poco ante algunos comentarios también fuertes que recibió en dicho live stream en donde participaba con otras compañeras las críticas de los haters no me molestan tanto pero escuchar o leer cosas de mis amigas que estuvieron en el concurso me dio mucha pena también lo que pasó en el Zoom que se hizo donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela la señora Susana Igochi que recién está y eso me dolió más manifestó y estaba hablando con mi mamá sobre cómo los comentarios negativos pueden influir en mi salud mental y hacerme perder el control me recomiendo que me controle con lo que diga me pena mucho todo lo que está pasando pero no voy a renunciar ahora porque siento que puedo ayudar a muchas chicas dijo para la república hay muchas razones por las que me uní a este concurso como muchos saben es porque quería florecer mi belleza interior pero también es porque no quiero ser reconocida por ser la hija de quiero crear mi propio nombre estuve muy feliz de que pueda tener un reconocimiento por mí misma es algo a lo que quería llegar Mencio no poco después veríamos a que hará posando para la portada de la conocida revista cosas junto con sus compañeras pero muchos hicieron notar pues que esto era como un privilegio y no todos los días jovencitas como ella podían gozar de ser portada de una revista tan conocida también aparecieron sus compañeras haciendo notar que eran jóvenes influencers también la empresaria alejandra boy correa haría que las señoritas de mis perú la prensa imágenes de su marca de ropa unos meses después llegando a junio 2022 que ahora celebraría sus 15 años junto a sus compañeras y a la hija de este el pozo ya que que te indican que es delicado son también amigas y es así cuando llega a finales del año 2022 donde se empezarían especular el rumbo que llevarían las señoritas tanto alondra que la vía y que hará y se decía que que hará muy probablemente iría para el miss team mesoamérica cosa que al final se lo quedó alondra por su parte bien lo que sería elegida como el miss team mundial y finalmente gaela iría para el team mother world como se puede ver aquí ella ganó dicha corona a diferencia de mía y de alondra que lamentablemente se quedaron pegadas luego llegando ya a abrir 2023 finalmente que hará luciría su corona del miss team universo estoy orgullosa de representar a los peruanos es así que en cuestión de meses y ahora sufriría de un radical cambio que muchos dicen que es para mejor aunque claro que siempre existirían fans que gustarían de una presencia más natural pero digamos que también su belleza fue floreciendo conforme el paso de los meses desde que se inscribiera al miss perú la pre y así ya llegando a septiembre 2023 y ahora se luciría en una entrevista en inglés dicho que la verdad no debería sorprender tanto puesto que su padre es americano y probablemente haya sido su mejor mentor y faltando ya poco de que llegue su evento que ahora animaría a sus seguidores de que puedan votar por ella y colocarla así en el top 3 de las team universe más votadas y creo que también no fue para nadie sorpresa de que pudiera obtener dichos votos convirtiéndose así en una de las favoritas para obtener la corona este hecho también llevó a que su madre la pudiera felicitar vamos perú vamos que ahorita finalmente que ahora también expresaría que una de sus principales figuras fuentes de inspiración para poder avanzar en todo este proceso de preparación para el certamen fue luciana fuster y dijo también lo puedo lograr a pesar de las críticas la hija de keiko fujimori indicó que verá el triunfo de la modelo en el miss gran internacional el miércoles 25 de octubre la llenó de muchas esperanzas a joven será parte del missing universe evento que se realizará en noviembre y así de esta manera nos vamos a dar un salto al instalante mises del perú ok que si bien tiene críticas ácidas con ciertas candidatas también es que tiene un compilado de mucha información de reinados diferentes y por ello nos pasaremos en esto para ver cómo fue paso a paso la participación de que hará por lo cual nos damos un salto al 20 de noviembre 2023 y es que ella fue despedida en el aeropuerto con un séquito de seguidores que la despidieron ya que ella iba rumbo a colombia y acá podemos ver comentarios que dicen no veo en ella una miss la vi en la entrega de bandas y no puede ni bajar los escalones es dura rígida y no transmite nada espero no clasifique para que su organización aprenda a no regalar coronas a los famosos o a sus hijos aunque tiene seguidores eso parece contar ahora lamentablemente así se torna su mamá es queco y plata es lo que le sobra ella es la que más tiempo ha tenido para prepararse y va con el cuerpo de ivana bachelor y con la cara de minpao venezuela costa rica y bolivia físicamente está mejor que la china su hija la de patibón si es bella de esta manera vamos al 22 de noviembre que es cuando ya llega a la sede donde se realizará el evento y pública mises de perú que eres una adolescente muy linda lamentablemente no se ve preparación en ella no tiene ni siquiera el perfil de ti y este año la competencia está muy fuerte pero no sabemos qué interés tiene este año el concurso internacional ya que muchos rumores se teje así le hacen ganar porque su mamá es una persona importante a nivel nacional e internacional su lindo rostro no da con el cuerpo nada trabajado y su pobre pasarela si quiere seguir en esto debe trabajar duro porque no creo que aquí consiga clasificación sólo experiencia no sabe bajar unas escaleras no sabe llevar el vestido y se ve distante y fría le falta todo ni siquiera tiene el prototipo de belleza de una misti no tiene personalidad carisma cuerpo proyección ni pasarela no tiene nada de nada espero que si no gane no grite fraude como su mamá que no sabe perder la única forma de que gane es que su mamá pague porque lo que tienen de sobra es dinero y acá la podemos ver ha sido su desfile en ropa de paño y así dice el post y ahora es una adolescente muy linda yo no voy a hablar para nada sobre el tema de su cuerpo ya que ella misma se manifestó al respecto y además lo que se ve no se pregunta pero chicos recordemos que al final esto es una competencia y más allá de ese tema está también el hecho de su baja actitud mala proyección y la pésima pasarela que tiene sinceramente pensé que will coach haría maravillas con ella pero al parecer esta vez no funcionó igual tengo que reconocer que lo está disfrutando y que su inglés es muy bueno no me digan que ella fue la que ganó a mejor pasarela del centámen si me parece que eso está armado y pensar que las otras niñas se comen en la pasarela tampoco entiendo cómo ganó parece que ni siquiera llevo clases esa pasarela es pésima y acá podemos ver las pruebas de talento de que hará y acá le vemos ya en la preliminar y dice así traje de baño le doy 6.7 en su bajada por las escaleras se vio algo nerviosa su pasarela fue algo inestable se vio carismática pero en general se vio regular en traje de noche le doy 8 puntos el traje no me gustó mucho ya que la aseñoraba y a pesar de tener una pésima pasarela igual se le vio muy elegante en traje nacional le doy también 8 puntos otro traje con alas me gustó ya que se vio espontánea y con mucha actitud a lo que vemos comentarios que dicen mala elección de vestido y hace ver como si tuviera barriga y ayuda también la mala postura todo nuestro apoyo a una niña bella e inteligente yo pienso que Chiara es bella e inteligente pero Sousa quizás eso se deba a su poca experiencia o tal vez a su propia personalidad pero eso es en lo que debe trabajar para lograr proyectar y conectar no se si ahora traiga corona con lo que veo de su desempeño sería raro que lo obtenga la veo lista para unos años más le falta práctica le falta soltura carisma fluidez naturalidad hasta para manejar el traje no creo que sea inseguridad dice que ella no lo es en fin quiero verla más adelante tirando tacos a mi si me gusta pero no ahora y acá también te anuncian que siendo ya el 25 de noviembre es la final del concurso todas las mejores vibras para la simpática Chiara en la gran final Chiara es una adolescente muy bella que lamentablemente no tiene la actitud el carisma y la preparación para sacar su 100% pero a pesar de eso logró destacar con esa elegancia genuina a sus cortos 15 años y aunque parezca increíble logró ganar mejor pasarela y acá finalmente podemos ver de que a pesar de sus esfuerzos y la respuesta que para algunos fue bastante precisa con respecto a las mujeres trans y su participación en los concursos de belleza lamentablemente para sus seguidores Chiara llegó tan solo al cuarto lugar y así terminó también con su participación en los concursos de belleza y dice en la página siempre dije que Chiara es una adolescente muy bella pero sin duda acá hubo su ayudadita y no diré de parte de quién para no crear suspicacia pero a buen entendedor pocas palabras y es cierto que tenía inglés pero no tenía pasarela actitud y menos el perfil lamentablemente todo esto dejó afuera a adolescentes que realmente sí lo merecían y aunque la noche final se vio muy bella y carismática igual se vio su poca preparación comparada a las otras candidatas muchos me hablan de la madurez de ella al hablar con respecto a su entrevista con el jurado pero fácil es querer que todos acepten mujeres plus size cuando tú eres una de ellas pero como no eres una mujer transgénero eso sí no te parece o sea tu inclusión va a medias o simplemente va a tu conveniencia y ojo yo tampoco estoy de acuerdo con las mujeres trans pero tampoco con las mujeres plus en fin en general eran resultados que muchos hablaban y todos creían y no por la capacidad de la candidata sino por el interés económico que este concurso ganó con esa familia medio pena la caída que tuvo pero no seamos tan mediocres de culpar a los chicos que estaban ahí ya que ellos solo son el decorado y si tanto quieren buscar culpable vayan a quien la preparó y no la enseñó a bajar las escaleras y así continuamos con los titulares que surgió desde que pues ya faltaba poco para irse al Miss Teen Universe vamos a ver ya cosas que complementan lo que se ha visto en las publicaciones de Instagram y que darán cierre pues a la participación de esta señorita que cuando perdió dijo que ya no se dedicaría a eso que lo suyo no iba con el modelaje y acá la podemos ver desfilando un hermoso traje y mono en la semana que se celebra la inmigración japonesa aquí en nuestro país luego tenemos cuando se dispuso a viajar y dijo que estaba orgullosa de representar al Perú rodeada de sus seguidores posteriormente se la pudo ver participando de las diversas actividades previos al evento central que me parece que duraba cerca de una semana luego cuando desfiló en traje de paño color rosa la compararon con Luciana Huster cabe recordar que tras el triunfo de la ex chica reality Kiara Vilanela no dudó en expresar su admiración Luciana Huster has callado muchas bocas y estoy tremendamente orgullosa que pudiste cumplir tu sueño expresó en sus redes sociales acá también podemos ver cuando ganó a mejor pasarela que como ya se comentó esto trajo muchas habladurías puesto que conocedores misólogos o los que siguen de cerca esta serie de concursos dijeron que Kiara no sabía desfilar por lo cual llegaron a la especulación de que tal vez este premio sería comprado luego acabemos que Kiara tocó el piano y se lo dedicó a su madre Keiko puesto que después dijo que ella fue la que insistió a que tomara clases y tuviera cierto talento con eso y es así que luego de ver la posición política de su mamá Keiko Fujimori que pertenece a la derecha a un transa es que vamos a poder entender cuál es la posición de Kiara con respecto a la pregunta que se le hizo sobre las mujeres trans donde ella dijo que no tenía algún problema con ellas pero que debían encontrar su propio concurso para lo cual obviamente desató una serie de comentarios a los cuales muchos partidarios del Fujimorismo le dieron la total razón y pues por el lado opuesto dijeron que no sabía lo que estaba diciendo y así dice la nota de Infobye la modelo influencer que era Villanella hija mayor de Keiko Fujimori se ha vuelto viral en redes sociales por la frontal respuesta que dio en el concurso Miss Teen Universo 2023 donde está participando en representación de Perú esto fue publicado el 27 de noviembre durante la fase preliminar del certamen internacional la nieta de Alberto Fujimori fue sometida a una entrevista por parte de los miembros del jurado quienes le preguntaron su opinión sobre las mujeres de talla grande y mujeres transgénero participando en concursos de belleza a lo que Kiara respondió creo que deberían tener su propio concurso porque en biología en la ciencia nosotros somos el promosoma XX y los hombres son XY entonces en una base científica las mujeres transgénero deberían tener su propio concurso en cuanto a las mujeres de talla grande creo que es genial el mensaje que quieren enviar sobre la belleza en todos los tamaños y me encanta respondió Villanella Fujimori la respuesta de Keara fue del agrado de algunos usuarios en su mayoría provenientes de la comunidad LGTB en medio de la ola de críticas la reina de bellezas de 15 años salió al frente para contestar a aquellos que la tildan de mmm en redes biológicamente las mujeres son XX como somos y los hombres XY eso no se puede cambiar se puede cambiar el fenotipo con cirugías plásticas pero nunca el genotipo todo lo que dije lo argumenté con una base científica porque las ciencias son datos verdaderos nunca dije que no los respeto sino que no apoyo que las personas trans puedan competir en un concurso de mujeres biológicas XX tal cual se puede ver en esta respuesta de Instagram solo por mi opinión justificada con biología soy mmmm yo todo lo expliqué con datos señaló Villanella Fujimori en otro comentario lamentablemente para Keara poco después de estas respuestas tropezaría aparatosamente en el escenario y sufriría pues una caída algo que pareció bajarle los ánimos a la quinceañera cuando fue el turno de Keara quien en ese momento lucía un traje de dos piezas color rosado ella quiso bajar las escaleras sin ver antes lo que provocó que pise mal el escalón y tenga una aparatosa caída siendo ya 26 de noviembre te indican los desfiles que tuvo hasta ese momento como son traje de baño traje típico y traje de gala y acá la podemos ver con uno de los vestidos que llevó para dicho evento también acá te dicen que sufrió una aparatosa caída justo cuando desfilaba en ropa de baño luego acá la podemos ver con un hermoso traje de gala y aquí cuando ganó a mejor pasarela y para los que tuvieron curiosidad acá la podemos ver en traje típico acá también te dicen que en el mismo certamen ganó los siguientes premios y la nena logró quedar en un merecido top 7 del Miss Teen Universe y cuando llegó a la ronda de preguntas demostró un gran manejo del inglés y expresó seguridad en sus respuestas todos somos jóvenes que representamos a nuestros países y hablamos por nosotros mismos no se trata de la edad se trata de la madurez demostramos aquí parados en frente de ustedes y hablando fuerte que tenemos la madurez y responsabilidad de hablar por nosotros mismos contestó debido a todo su desempeño por toda la semana de participación en el certamen de belleza Kiara fue coronada como Miss Teen Social Project 2023 y Miss Popular 2023 demostrando que fue una de las candidatas que más apoyó a sus compañeras y acá también te recuerdan las últimas palabras que dio que algunos dicen que fue decisivo para que no ganara la corona sin embargo personalmente yo creo que fue decisivo la caída que tuvo pero eso ya quedará en cada uno porque es que no fue elegida hacia el final cuando era una de las favoritas y así es que llegando ya al final del concurso Kiara quedó en el top 5 y se despidió de la corona y por si se lo preguntan por supuesto que ya habíamos participado antes en este concurso e incluso hace un par de años obtuvimos la corona principal y de eso puedes revisar la lista de reproducción de certámenes para ver que señorita logró dicha corona lamentablemente para Kiara esto no sería suficiente para sumar puntos hacia el camino final y no llegó a ganar la corona y pese a que quedó en algún puesto declaró que ya no volvería a participar en concursos de belleza me da tristeza que por una caída crea que no me esforcé lo dice todo pequeña Kiara sigue en el ojo de la tormenta luego de su participación en el Miss Teen Universo 2023 certamen donde quedó en el quinto lugar luego de sufrir una aparatosa caída mientras bajaba las escaleras como se recuerda luego de este desafortunado incidente la hija de Keiko y Mark se pronunció en sus redes sociales para anunciar su retiro del modelaje fue lindo pero ahora tengo más cosas que hacer más cosas que experimentar el modelaje no es para mí pero ha sido increíble poder pasar por toda esta experiencia escribió la joven modelo al compartir su foto donde se la ve modelando ante esto su mamá Keiko le declararía algunas palabras para tratar de subirlo de sus años supiste destacar por tu sinceridad defender tus ideas y superar los imprevistos como mamá me siento orgullosa te quiero mucho a seguir brillando agregó y así ya para finalizar Kiara bastante triste bastante congojada declaró que este ya sería su final en este tipo de concursos puesto que ella se esforzó bastante y siente que tal vez por la caída ya no pudo avanzar más hola chicos les quiero comentar que no es que me caí y por esta razón decidí dejar de modelar me di cuenta hace ya algunos meses que no es para mí y quería terminar mi etapa de modelo cuando termine el concurso por un error no puedes parar de hacer lo que te gusta sigues adelante pero por algo que te incomoda y no sientes tú misma así de igual manera hubiera dicho lo mismo con o sin caída y es así como combinamos de esta serie de titulares o vídeos que demuestran la participación de la señorita de la milanela en este concurso de adolescentes debut y despedida bueno el tiempo lo dirá y quién sabe si en un futuro se anime otra vez a participar qué opinas tú al respecto preste más te invito a que veas otros trabajos relacionados a ser también estrelleza en este mismo canal que llevamos compilando cerca de tres años con este tipo de eventos donde las participantes por supuesto que son peruanas y nos representan de manera internacional apóyame con tu like suscríbete compartir en tus redes sociales y nos estamos viendo con otras dos bellas señoritas que nos representaron y algunas de ellas obligaron como siempre en alto la belleza peruana y